Música Estamos poniendo en relevancia la cultura entrerriana que tiene más que méritos y cuando le comuniqué al gobernador la iniciativa de la banda de querer participar en Cosquín, fue un sí rotundo. Ustedes saben que el gobernador apoya mucho a la cultura y al cuidado del patrimonio y al cuidado de los orígenes nuestros que es cuando uno tiene realmente el sentido de pertenencia y conociendo nuestros antepasados, la cultura, todo lo nuestro es cuando más tenemos ese sentido de pertenencia y queremos las cosas y las cuidamos y las protegemos y en ese camino estamos. Bueno, yo desde mi camino como docente hago siempre hincapié de que solamente conociendo todo lo que tenemos podemos quererlo y valorarlo. Francisco, ¿qué es lo que se va a poder ver sobre el escenario? ¿Cómo se va a coordinar tanta gente? ¿Va a ser mucha? La verdad que esto lo hacemos entre todos. Fue una iniciativa que traje hace un tiempo para hacer un disco en base a esto de ocupar esta generosa banda de la policía. Me llena de orgullo decirlo porque todos los entrerrianos lo sentimos así acompañando a los artistas que representamos la música entrerriana, en mi caso como heredero de los hermanos Cuestas. Y bueno, hablé con los muchachos, la gente de la policía ha sido muy generosa desde el director hasta los jefes, los músicos. Estamos armando un gran grupo, inclusive con bailarines destacados en la provincia para representar fuertemente la música entrerriana en Cosquín. Creo que esta iniciativa del gobernador de mirar para adentro es fundamental y nosotros somos soldados de la cultura para estar dispuestos a llevar esto adelante.